acá el stand de CFMoto ya está lleno de gente todo el mundo mirando la CF la grande la 800 MT no sé si estos modelos recién estaban llegando acá a Argentina o ya existían acá porque veo mucha gente 800 MT 700 MT acá tenés la 650 fíjate en la 650 te dejo acá arriba una tarjeta donde hicimos un lavado a fondo de una 650 para que veas cómo quedó 800 era una 650 como ésta te dejo acá la tarjeta otra tarjeta acá 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 tipo touring ya tenés más modelos es que ya hay tanta gente que es muy difícil poder hacer el video tranquilo acá te sacan fotos sacan fotos ahí esta montito hace un mes o dos que recién llegó a Uruguay y ya la pueden ver a ver la 450 SR te gusta no te gusta dejame los comentarios acá abajo a ver qué te parece si te gusta no te gusta está re buena, te parece una grasada o qué onda ¿me dejas?